La madre naturaleza tiene mucho que ofrecernos, vive una vida más plena, feliz y en armonía con el universo entero. Esto es Vida y Naturismo con Janet Ramírez. ¡Bienvenidos! Hola, muy buenos días, bienvenidos a su programa Vida y Naturismo. Les saluda su servidora Marlene Ramos y a nombre de nuestra orientadora naturista Janet Ramírez, les damos la más cordial bienvenida. Así que, bueno, ahorita ya también nos informan que tenemos en la línea a nuestra orientadora naturista Janet Ramírez. Bienvenida, orientadora. Muchísimas gracias Marlene y bienvenidos a todos, Marlene e Irma, y bienvenidos aquí a todos ustedes a su programa Vida y Naturismo. Y sobre todo que hay muchísimos remedios, tantas consultas que se han dado a pacientes con diabetes, que realmente la diabetes se corrige. Muchas personas ahorita nos estarán escuchando y seguramente les han dicho que la diabetes no se quita, que la diabetes no se corrige, que te vas a morir con diabetes, y realmente no es una realidad. En cuestión de naturismo, si pensamos muy diferente a como realmente piensa la alopatía, pensamos realmente en sanar la sangre, en desintoxicarla, porque todas las enfermedades es al final de cuentas una intoxicación. La mayoría de las personas que tienen diabetes consumen también demasiados carbohidratos. Les dan aunque sea pan integral en la dieta nutricional, les dan salchicha, les dan carne, les dan pollo, pescado. La misma Organización Mundial de la Salud lo ha dicho, el pollo y el pescado, carnes rojas, toda la carne está directamente relacionada con diabetes. Por eso la gente tiene diabetes. Realmente hay muchísimo por hacer. Hay tantos pacientes que se han sanado realmente. Hace rato en la mañana estuve hablando con un paciente que tenía la glucosa más de 400 casi todos los días. Más de 400. Se aplicaba cerca de 20 unidades de insulina. Además, aparte, tomaba medicamentos para la presión. Tomaba también medicamentos porque no orinaba bien, le daban diuréticos, la famosa furosemida, la famosa espironolactona, diuréticos agresivos a los riñones. Y en la mañana me dijo su mamá y su esposa que ya la glucosa la tenía en 83. 83 sin medicamento, sin insulina, pero saben lo más importante, que realmente está consumiendo jugos. Pero los jugos que realmente bajan mucho la glucosa viene siendo el jugo de toronja, licuado con nopal, con joconoscle y con sábila. Es un jugo maravilloso. Hay que tomarlo. De verdad que esto van a ver los niveles de glucosa, cómo se van reduciendo. Y la diabetes se corrige al 100%. Al 100% se corrige. ¿Sí o no, orientadora, Marlene? Claro que sí. Realmente hay muchísimos testimonios. Yo los invito a que nos visiten en lo que es nuestra página de Facebook. Nos encuentran como Naturismo Janet Ramírez. Naturismo Janet Ramírez. Así como también en YouTube estamos subiendo todos los programas para ustedes que a lo mejor, bueno, no coincide el horario para que nos escuchen. Pueden buscarlo como Vida y Naturismo. Ahí están todos los programas que tenemos. Entonces, ahí está esa información. Realmente la diabetes es algo que fácilmente se corrige. A veces, bueno, hay muchos testimonios y muchas personas que llegan diciendo, realmente no creo que con Naturismo pase algo en mi cuerpo. Que empiece a retirar medicamento. No, hombre, realmente dense esa oportunidad. ¿Por qué? Porque Naturismo es algo sagrado, es algo sublime. Es algo que nosotros debemos experimentar. Tengamos o no diabetes. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser natural, es un ser vivo. Yo les digo, ¿qué hace un ser muerto adentro de un ser vivo? Realmente solo pudrirnos todos los órganos, la sangre la vuelve ácida, los intestinos se congestionan. Realmente dense esa oportunidad. Empezar a adoptar este estilo de vida a base de frutas, a base de verduras, a base de, sobre todo, monodietas. Con los pacientes diabéticos, las monodietas funcionan muy bien. Tengo un paciente, por ejemplo, que me comentaba, yo realmente tenía mucho miedo de hacer una monodieta. ¿Qué es una monodieta? Estar con dos frutas durante todo un día. Se omite lo que es la comida, se omite lo que es la jugoterapia y únicamente nos concentramos en dos frutas. Al día siguiente de que hice una monodieta de jugo de naranja y papaya, su glucosa estaba normal. Entonces estaba sorprendido porque dice, uy, Dios mío, yo pensé que me iba a incrementar más el azúcar en la sangre y al contrario. Realmente, ¿por qué? Porque evitamos todos aquellos alimentos ácidos, desde las carnes, desde el pollo, el pescado, los mariscos, el azúcar, que es sumamente ácido con un pH 2.1. Imagínense qué puede estar ocasionando y dañando gravemente nuestros riñones, nuestro páncreas, nuestro hígado. Todos los órganos se ven ahora sí que dañados por esta situación. Entonces, invitarlos a todos ustedes a que pasen a la consulta naturista. Está la sucursal matriz que está ubicada en calle Donceles, calle Donceles, número 2026, colonia Jardines del Country. Estamos a espaldas de lo que era la gran fonda. Entonces, ahí los esperamos. Para mayores informes acerca de los eventos, de las consultas, de los servicios que estamos teniendo, pueden marcarnos al 33 34 16 77. Y pues, bueno, orientadora, ¿qué le parece si empezamos con las preguntas? Por supuesto, empezamos con las primeras. Elena Álvarez González. Ella pregunta, ¿qué es bueno para la depresión, nervios y mareos? Mire, para la depresión es importante que empecemos a consumir el jugo de naranja licuado con plátano, con fresa. Hay que ponerle unas 5 almendras y también hay que ponerle una cucharada de germen de trigo. El germen de trigo es rico en complejo B. Y también recomendamos mucho lo que es el polen. Le puede agregar polen también a este jugo y sabe buenísimo. Y si no, también consiga lo que es la jalea real. Ahí es donde venden todos los productos de la abeja, consigue tanto el polen como la jalea real. Y diario en la mañana hay que hacer también un tónico. Este tónico es buenísimo. Miren, vamos a rayar lo que es jengibre. Ponemos en un frasco jengibre rallado. Y vamos a conseguir también lo que es el ginseng. El ginseng también y vamos a ponerlo, si lo consiguen fresco, igual, ralladito o en polvo. También le pueden poner ahí en polvo a este preparador. Y le vamos a poner miel. Y lo vamos a revolver bien, 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 bien. Y se van a tomar diario una cucharada. Una cucharada en la mañana y una cucharada en la tarde y otra cucharada en la noche. Esto ayuda muchísimo al cerebro. El ginseng junto con el jengibre. Y le puede poner también, bueno, con la pura miel. Y también es importante salir a correr, salir a caminar, despejarse. La depresión es porque estamos enfocados solamente en la parte negativa de la situación. Bueno, estamos ahora enfocarnos en los beneficios de tal situación. Porque realmente nunca hay mal que por bien no venga. Y sobre todo, hay que estar un poco más... Porque a veces la depresión sucede cuando solamente nos vamos por creencias, por comentarios, por palabras. Pero realmente podemos mejorar muchísimo. Pero con naturismo le va a ayudar muchísimo. Hacerse los lavados intestinales le va a ayudar, por supuesto, de maravilla. Muy bien. María del Carmen, ella pregunta, ¿qué recomienda usted para las infecciones vaginales? Muy buena pregunta. Hay que hacer inmediatamente lavados vaginales. Hay muchas infecciones vaginales en las mujeres. Entonces, no debemos de tener. No debe ni oler feo. No debe... No debemos arrojar ninguna mucosidad o ningún flujo ni verde ni amarillo. Ni debe oler de ningún modo. Solamente el único flujito que debemos de eliminar es el de la ovulación. Y ese es cristalino. Totalmente cristalino. Y no debe ser nada oloroso. Hay que hacer lavados vaginales. En un litro de agua ponemos dos cucharadas de bicarbonato de sodio. Pon el botecito en alto. Baja la manguerita. Usted nada más se acuesta ahí en el baño o en algún lugar. De preferencia en el baño. Y posición ginecológica. Se coloca la cánula vaginal y va a empezar a penetrar rápidamente el agua y entra y sale. Entra y sale rápido. Realmente como en dos minutos, tres minutos máximo. Y hay que hacerlo diario durante 21 días. Así como también recomendamos mucho que se tome el tónico de la vida. Este es un antibiótico pero a conciencia. Es un vaso entero de jugo de limón. Un vaso entero de jugo de toronja. Vamos a ponerle siete dientes de ajo. Con un cuarto de cebolla morada. Unas diez ramas de perejil. Así como también vamos a ponerle miel y un centímetro de jengibre. Esto nos va a ayudar bastante. Y póngale un cuartito de betabel también. Ayuda muchísimo a renovar la sangre. Entonces este es un antibiótico totalmente natural. Porque hay personas que toman antibióticos y se les destroza prácticamente el intestino. Por eso después les dan omeprazol o ranitidina. O antibióticos demasiado fuertes que solamente destruyen lo que es el estómago. Pero ese les va a ayudar muchísimo. Y por supuesto, por supuesto que tome el jugo de toronja licuado con nopal, con joconoscle y con sábila. Que lo haga todo el día, todo el día tomando este jugo. Y es una purga para la matriz. Una purga para los ovarios. Jugo de toronja licuado con nopal, joconoscle y sábila. Y eso le va a ayudar muchísimo. Va a arrojar primero mucho, mucho moco. Verde, amarillo, pestoso, oloroso. Eso no importa. Y después empieza a limpiarse profundamente la matriz. Señora Esther Andrade. ¿Qué es bueno para el dolor de rodillas por desgaste de cartílago? Mi esposo está tomando el licuado de chía con cúrcuma para la circulación y le está funcionando muy bien. Solo que le está molestando el dolor de rodilla. ¿Y qué es que le puede recomendar? La cúrcuma es buenísima para las articulaciones. Con la chía, como lo está tomando, excelente. También es importante que se apliquen las hierbas suecas, pero con una cataplasma de papa. ¿Cómo va a hacer esto? Va a rayar la papa, una papa rayada. Ya que está bien rayadita, la pone ahí en una tela o como tiene mucho líquido, le pone en un plástico. Y después le va a poner un chorro de hierbas suecas. Y después se las va a aplicar en forma de cataplasma en las rodillas. Eso le va a ayudar muchísimo. Diario, diario, diario. Y también es importantísimo que consuma mucho la uva. La uva regenera las articulaciones. Lo hemos visto cientos de veces. Personas que no podían ni siquiera bajar las escaleras porque tenían dolores en las rodillas terribles. Hacían monodietas. O comían mucho uva. Uva, uva, uva todo el día. Pero la que tiene semilla, la globo, la moradita. Y ese potente resveratrol totalmente empieza a regenerar las articulaciones. Recuerden que estamos cada instante, cada segundo, cada minuto nos estamos regenerando al 100%. Todas las células se regeneran. Todas, todas, todas. Claro que sí. Pues bueno, ahorita, ¿qué les parece? Vamos a continuar con las preguntas. Nos emocionamos. Yo sé que hay muchas preguntas. Pero bueno, ¿qué les parece, orientadora, si nos vamos a un corte? Claro que sí. Vamos al corte y regresamos aquí a su programa Vida y Naturismo. Muy bien, pues ya regresamos a su programa Vida y Naturismo. Nuevamente, recordándoles que el día de hoy, la sucursal de Tonalá está regalando dos entradas a dos personas al taller Salud Emocional Igual Amor Personal. Márquenos, por favor, aquí a la cabina para todos los que estén interesados en saber cómo controlar este tipo de emociones. Entonces, márquenos al 36-41-74-14 y al 36-40-21-31. 36-40-21-31. Y bueno, también hacerles un comentario. Vamos a estar también leyendo todo lo que es sus comentarios en vivo a través del 1070 Noticias. Ahorita, por ejemplo, nos están mandando saludos desde Zapotlanejo. Ya un paciente que tenemos se llama Alex y nos dice, al 100 con la salud, saludos desde Zapotlanejo. También Dailán, que es un excelente testimonio. Dailán, te mandamos saludos. Y Graciela Pérez, también desde Michigan, nos manda saludos. Así que continuamos con las preguntas, orientadora. Qué maravilloso, de toda tanta gente que se está conectando en esta sintonía de Sanar Sin Dañar. De verdad, yo les pido, por favor, lean un libro realmente maravilloso. Les va a transformar la vida. Este libro me lo ha transformado a mí. Y también nosotros tenemos que aprender a ser nuestros mejores médicos. Léanlo. No podemos irnos de esta vida sin haber leído este maravilloso. Más que el libro es una experiencia de vida de Manuel Lezaeta Charán. El libro se llama Medicina Natural al Alcance de Todos. Medicina Natural al Alcance de Todos. Y vas a aprender a sanar cualquier enfermedad. Porque ahí nos lo dice. No hay enfermedades. La única enfermedad que hay es una sangre intoxicada. Es una sangre envenenada que está recorriendo todo nuestro sistema circulatorio. Vean en internet, vean en algún video. Sistema circulatorio mayor y menor. Vean todo el proceso de la circulación. Es un circuito cerrado. La sangre no entra, se va transformando prácticamente, pero del todo lo que vamos comiendo. Y toda la sangre se va envenenando con carne, harinas y lácteos. Pero de verdad, lean este libro y van a poder sanar muchísimas enfermedades. Esta información no es solamente para algunos. Esto es para todos. Para todos los que realmente queremos estar sanos cada día y que queremos sanar a los demás. Así es que lean este libro y más preguntas. Así es, continuamos. Paco Gómez pregunta, ¿qué puedo tomar o ponerme para que mi uña crezca normal? Ya que me machucaron hace un mes y mi uña se ve muy fea. El ajo, el ajo es maravilloso también para el crecimiento de las uñas. Vamos a limar primero la uña un poquito y luego le vamos a poner ajo. Ajo, eso nos va a ayudar muchísimo. Va a empezar a ayudar a crecer de una forma natural la uña y sobre todo ponerle también la hierba azueca. Las hierbas azuecas también nos ayudan mucho a un buen crecimiento sano de todo el tejido, de cualquier tipo de tejido. Muy bien, siguiente pregunta. ¿La soya deshidratada es saludable consumirla muy seguido? En lo personal no me gusta mucho la soya deshidratada. O sea, yo cuando la llego a comer, es una inflamación tremenda y no me gusta mucho, la verdad no. Para los que están haciendo el cambio ahorita de los que comen carne a vegetariano, bueno, de vez en cuando. Pero sinceramente no me gusta mucho. Pero tenemos también lo que son las setas, tenemos los hongos que son muy fáciles de digerir, que son muy fáciles de preparar. Y se puede hacer platillos de los que ustedes menos se imaginan, tortitas, ya sea con las setas, con los champiñones. A veces le ponemos garbanzo. Vénganse a la clase de cocina mañana. No, no, no. El jueves. El jueves. El jueves. Diciéramos que fuera mañana. Todos los jueves, los jueves a las 10 de la mañana hay clases de cocina y aprenden a hacer de verdad manjares deliciosos, canos nutritivos, económicos. Y aparte que se hace una fiesta aquí con todas las muchachas que están viniendo a la clase de cocina todos los jueves a las 10 de la mañana aquí en Don Tel. Marisela Orozco. ¿Qué puedo tomar para quitar la congestión de pulmones? Pues ya me acabé todos los tratamientos de inyecciones y no se me quita. Ni se le va a quitar con inyecciones, ni con medicamento alópata. Nunca, nunca, nunca. ¿Por qué? Porque al final de cuentas hay que depurar lo que son los pulmones. Necesitamos expectorantes. ¿Cómo cuáles expectorantes? El jugo de la naranja licuado con cuatro guayabas. Póngale unas tres ramitas de perejil y póngale un centímetro de jengibre. Así como un trozo de piña y un chorrito de propóleo. Estos son potentes expectorantes que precisamente van a ayudar a pulmón a expulsar toda la flema. También es importante estar muy hidratado porque recuerden que la flema siempre sale con una buena cantidad de mucosidad y esa mucosidad es la mayoría agua. Entonces, si no nos hidratamos bien o no consumimos suficiente agua, la flema se hace más espesa y se puede pegar más a las paredes del pulmón y le cuesta el pulmón. Entonces, hay que tomar suficientes líquidos. Que se tome el tónico para bronquios, tanto el junior como el de adulto, realmente son maravillosos, maravillosos para limpiar profundamente vidas respiratorias. Que también le hagan esas palmaditas que van de la base del pulmón, una palmadita donde esté un poco cóncavo de la mano, para que le ayude desde la base del pulmón hacia la cabeza. Base del pulmón hacia la cabeza y eso ayuda mucho a remover, a remover y van a sacar más fácilmente las flemas. Por favor, baños de vapor, baños de frotación y lavados intestinales también. Pero los tónicos, las hierbas suecas le corrigen al 100% la problemática con pulmones, con todas las vidas respiratorias y por favor no consuma ya lácteos. Los lácteos producen moco en el cuerpo y los pobres pulmones se llenan de puro moco. Ya no aguantan, tienen que sacarlo de alguna forma, pero les cuesta mucho sacar venenos que les damos a través de los lácteos. Claro que sí. Muchísimas gracias. Y pues bueno, orientadora, ¿qué le parece si empezamos con el regalo que nos brinda la sucursal de Tonalá? Muy bien. Bueno, pues a ver, la mano santa de Irma en esta ocasión. Vamos a mezclar suerte y bendiciones para el ganador. Elijo usted. Uno y uno, Irma. Uno y uno. Que son dos los ganadores. Son dos los afortunados. Muy bien. Este. Bueno, el nombre de los ganadores para el taller Salud Emocional Igual Amor Personal es María del Carmen. María del Carmen. Y también la terminación de celular 2593. A estas dos personas que fueron las ganadoras del taller, por favor comuníquense al 19-19-1462. 19-19-1462. Perfecto ahí. Maravilloso ganador para que de verdad se estane, que hay muchísimas alternativas. ¿Alcanzamos otra pregunta? ¿Le parece? Sí. Sí. Laura pregunta, ¿qué es bueno para, perdón, para qué sirve la grenetina? ¿Grenetina? Sí, así pregunta. ¿Me podrá decir para qué sirve la grenetina? La grenetina es la pulverización de todas las articulaciones, pero también más ciertos huesos de todos los animales, los cartílagos. Entonces, mencionan que ayuda para las articulaciones, pero ahí en esas articulaciones va mucho medicamento, mucho ácido úrico, que todos los animales que comen mucha contaminación y los medicamentos que les inyectan. Yo recomiendo mejor el agar-agar. El agar-agar reportalece mucho el colágeno y las articulaciones. Es mejor y es de un alga marina. Otra pregunta, rapidito. ¿Qué le puede recomendar para la presión baja? El jugo de zanahoria, apio, betabel, manzana, espinaca y berro. El berro controla la presión arterial. Zanahoria, apio, perejil, manzana, betabel y berro. Muy bien. Otra. Otra, muy bien. Tengo pie diabético y estoy preocupado porque una herida no me sana. ¿Qué me puede usted recomendar? Que por favor se venga a la consulta. Se lo suplico. Por favor, nada de cirugía. Se quita perfectamente cualquier cirugía de alguna persona que tenga una úlcera, que tenga diabetes. Se corrigen al 100% las úlceras poniendo barro, no controlando, quitando la diabetes y también haciendo la dos intestinales. Hay que poner barro directamente sobre esa úlcera, pero véngase a la consulta. Aquí lo esperamos en Donceles 2026. El número es 33-34-16-77. 33-34-16-77. Venga y se va a asombrar de toda la maravilla que está en hacer su cuerpo y la naturaleza. Claro que sí. Pues muchísimas gracias. Ya se nos terminó el tiempo del programa. Agradecerle la presencia y el apoyo de Irma, que queremos muchísimo. Y también a usted, orientadora naturista. Ayúdenos a despedir, por favor, el programa. Muchísimas gracias, Marlena. Todo el público y a todo el universo que permite estos momentos. Algo muy importante. Cuando mueren los apegos, nace la libertad. Ay, qué bonito. Y cuando mueren los apegos, nace la libertad. Recordemos nuestra libertad y vivamos en libertad. Muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana. Dios mediante. A las 10 de la mañana tenemos una cita, ustedes y nosotros. Gracias. Y aquí en la cabina también. Gracias. Buen día. Gracias. 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 Gracias.